No, hola. Uno, dos, eso. Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo conversatorio de Vivir en el Poblado y el Centro Comercial Santa Fe. Hoy es un día distinto. Por eso estamos demorándonos un poquitico, pero ya vamos a ver si logramos que personas que están apenas llegando al Centro Comercial puedan ubicarse. Mientras esto les voy a mostrar, ustedes ya lo deben tener a la mano, muy sugestiva esta carátula. Y espero que cuando ya tengan el periódico y lo vean a solas, se hagan la pregunta que yo me hago. Este señor está dormido, está meditando, está bajo el efecto de algún alucinógeno, está muerto, acaba de reencarnar. ¿Qué está haciendo el caballero que está en la fotografía? Hemos mantenido esa costumbre de tener una obra de arte y, como digo, no solo pintura, grabado, acuarela, sino hasta fotografía. Eso porque forma parte como del ADN de Vivir en el Poblado, de estar vinculado a todo tipo de actividades culturales. Voy a dar dos mensajes institucionales, lo que en otra parte llaman avisos parroquiales. Yo los llamo mensajes institucionales. El primero es que ustedes pueden seguir esta transmisión a través del canal de Facebook de Vivir en el Poblado. Estoy buscando la dirección, ya va a aparecer en algún momento. Aquí apareció transmisión en vivo. Sí, pero en las pantallas. Facebook.com slash Vivir en el Poblado. Para quienes están acá y le avisen a las personas que les interese, podemos tener esa transmisión. Y el otro aviso institucional tiene que ver con nuestros próximos conversatorios. El próximo conversatorio va a ser el jueves 16 de agosto. Jueves 16 de agosto a las 6 y 30. El tema Empoderamiento. Una visión de cómo trascender nuestros límites personales para llegar a la aceptación, la compasión y el amor. Con la doctora Chiquinquirá Blandón. Ella nos ha acompañado dos o tres veces en estos conversatorios. Ella es una campeona de la comunicación del amor. Recuerden ustedes, ella fundó hace muchos años la Clínica del Amor, que estaba llena de pacientes contusas, amorosas, y ella los sacaba de ahí. La doctora Chiquinquirá Blandón es psicóloga y terapeuta certificada, directora de la Clínica del Amor. Y estará con nosotros el 16 de agosto a las 6 y 30. Y el siguiente conversatorio, voy a dar simplemente la fecha, jueves 30 de agosto a las 6 y 30. Al paso que vamos, ¿dónde vamos a quedar viviendo? Con el profesor, investigador, comunicador Juan Guillermo Ángel. Más conocido, perdón, José Guillermo Ángel. Más conocido como Memo Ángel. También un hombre que nos ha acompañado en varios conversatorios y que nos va a ilustrar sobre este tema. Un tema que aparentemente, donde vivimos, pues puede resultar, como decirlo, poco importante, pero que con el desarrollo de los acontecimientos en el planeta se vuelve de vital importancia. Hoy nuestro invitado es el doctor Joaquín López Lara. Él es médico de la Universidad de Antioquia, especialista en toxicología clínica de la misma universidad y actualmente es médico toxicólogo del Hospital Pablo Tomón Uribe, coordinador del Grupo de Alcología y Clínica del Tabaquismo. El doctor López Lara, Joaquín, como le decimos los pacientes, nos va a hablar sobre el desafío de las nuevas sustancias psicoactivas. Algo que tiene mucho que ver con la vida cotidiana de nosotros y sobre todo de las personas jóvenes que están a nuestro cargo o que conocemos por muchas circunstancias. Doctor Joaquín, bienvenido a los conversatorios de Bienes del Poblado. ¿Usted cómo está? Muy bien, Esteban. Muchas gracias por la invitación. Ok, él tiene unas diapositivas estremecedoras que vamos a ir viendo paulatinamente. Si hay algún adulto que necesite compañía de otro, pues lo pueden hacer porque les digo que son estremecedoras. Aunque él lo titula dejar de fumarse puede, el asunto tiene que ver con los nuevos psicoactivos. Comencemos por ahí. ¿Qué es un psicoactivo? Y luego arranca con sus pavorosas, entre comillas, diapositivas. Pavorosas en el sentido que producen pavor, no otra cosa. ¿Qué es un psicoactivo? El psicoactivo es cualquier sustancia química que es capaz de cambiar el funcionamiento de nuestro sistema nervioso central. Sea para dormirlo, que es el caso particular de los depresores, o para el caso todo contrario, que es estimularlo, que son las sustancias estimulantes. O cambiar la percepción que tenemos del mundo, la forma como percebemos el mundo a través de nuestros sentidos, de los ojos, de la nariz, de las sensaciones de la piel. Y esas sustancias las vamos a denominar alucinógenas. Mire que eso es interesante para hacer esto un poquito más fácil y más práctico, y entender que las sustancias las vamos a denominar básicamente dentro de esos tres grupos. Entonces ahí están. En general, las sustancias por naturaleza han sido las sustancias estimulantes. Es muy probable que en el auditorio, acá, hayan muchas personas que ya hayan tomado varias de esas. Oiga. El psicoactivo. Es una presunción que tiene que demostrar. El psicoactivo. Ah. Más comúnmente usado es la cafeína. Ah. La cafeína. Y dónde vamos a encontrar grandes cantidades de cafeína. Pues obviamente en el café, el té. La gente no sabe, pero el té también tiene cafeína. Y de hecho, tiene más cafeína el té que el café. Y las bebidas colas. Las bebidas colas. Tienen cafeína y esa es la sensación por la cual, cuando tú te tomas un café, sientes que como que coges ánimo, ¿sí? Y también a veces sientes que el corazón va más rápido, se sube un poquito la presión, las pupilas se dilatan, como ven en la pantalla, ¿sí? En la parte superior izquierda, es una dilatación de las pupilas, pero un estimulante. Al lado de ese ojito van a ver todo lo contrario, que son los depresores. Entonces, la persona bajo el efecto de esa sustancia se va quedando dormida y se le van durmiendo todos los sentidos. Tanto se le pueden dormir esos sentidos o esas funciones que las personas pueden dejar de respirar. Se le olvida realmente al organismo respirar y es lo que vamos a llamar un paro respiratorio. Todos conocen al principal depresor usado en el mundo, que es el licor, el licor, el alcohol. Y ese gatito que ustedes están viendo ahí, pues es una forma de expresar cómo a través de una sustancia se puede percibir de una manera diferente el mundo. Y esas alucinaciones dentro de las sustancias van desde unas que son muy suaves, las más suaves, produciendo alucinaciones, como la marihuana, a sustancias muy poderosas, como los hongos, o como el yajé. Y ahí les voy a mostrar rápidamente varias, porque son muchas. Antes de que entremos a hablar de los estimulantes, depresores y alucinógenos, detengamos un segundo en lo de la cafeína. Bueno, es la bebida, el café y el té son las bebidas más consumidas en el mundo. ¿Hasta qué punto es dañino tomar café? ¿Hasta qué punto es dañino la cafeína? Vea, hay evidencia científica que muestra que pequeñas cantidades de café o de cafeína, de hecho son benéficas para la salud. Eso básicamente se ha intentado cuantificar por tazas de tinto, por tintos. Y se ha establecido más o menos que una persona se puede tomar 3, 4 tintos en el día. Lo que pasa es que muchos otros se toman mucho más. Conocemos personas, ustedes van a conocer personas, que se pueden tomar 10, 15, 20 tintos en el día. Y cuando usted está tomando mucho café, usted empieza a sentir que el corazón le palpita, a veces le puede doler la cabeza y sentir mareo. Y eso es porque la presión arterial desde su corazón está muy alta. Y eso ya no sirve para la salud. Si usted empieza a sentir palpitaciones por el tinto, es porque ya esa dosis de tinto ya no sirve para usted. Eso le iba a preguntar, pero ¿esos síntomas son iguales para todas las personas o depende de la contextura? Por eso le digo, depende de lo que llamamos tolerancia. La tolerancia simplemente es que una persona se puede tomar una media de aguardiente y estar más o menos bien. Como otra persona se toma una sola cerveza y ya está muy prendida. O sea, todos los organismos actúan de forma diferente frente a una sustancia. Entonces hay personas que no toleran el café. Por eso hay personas que toman y toman café y se acuestan a dormir. Y hay otra que se toma un tinto después de las 3, 4 de la tarde y ya no es capaz de dormir casi dos días. Entonces son personas que son muy sensibles a esa sustancia estimulante. Ahora sí sigamos el orden de estimulantes, depresores y alucinógenos. Para puntualizar en ese aspecto que es importante. Todas las sustancias que les vamos a mostrar están enmarcadas dentro de esos grupos. Tres grupos, estimulantes, depresores y alucinógenos. Todas funcionan más o menos igual. Estimulantes, dilatan la pupila. Bueno, eso es importante porque algo que nos debe quedar de este conversatorio son algunos elementos de detección temprana de los pacientes consumidores, sobre todo de los muchachos. Y son muy claros de ver. Una de las cosas grandes que nos preocupan en las personas que hacemos adicciones es que los muchachos, los jóvenes llevan años consumiendo y los padres supuestamente no se han dado cuenta. Cuando las señales de estar bajo el efecto de las drogas realmente son muy claras. Entonces algo tiene que estar pasando o estamos poniendo muy poquito cuidado. Cuando hay estimulantes, entonces las pupilas están grandes. Miren el ojo. El ritmo del corazón va más rápido y al acelerar ese ritmo nos puede dar algo que se llama arritmia. El corazón se enloquece y hace un paro. Y lo otro es que se modifica la sangre que sale del corazón. Al salir la sangre a mucha presión, nos puede dar algo que llamamos en la cabeza un derrame cerebral. Entonces básicamente las cosas que ocurren con los estimulantes. ¿Con cuáles? Con todos los que les voy a mostrar. ¿Listo? Y lo otro que se afecta mucho es el riñón. Lo contrario ocurre con las sustancias depresoras. Miren el ojo, miren ese ojito. Miren que el de arriba está completamente dilatado, mientras que el de abajo está cerrado. Las sustancias depresoras producen entonces todo lo contrario. Las pupilas se ven pequeñitas. La persona está dormida. Y uno de los efectos que puede ser muy común es que la persona se duerme tanto, está tan dormida que ya no controla ni siquiera el manejo de sus secreciones. Una de las cosas muy comunes que ocurre, sobre todo con personas embriagadas por alcohol, es que las personas vomitan y se tragan su propio vómito. De lo dormidas que están. Y se ahogan en su vómito. Eso es lo que pasó en esa foto. Esa persona que ven ahí como mechudito, es un famosísimo cantante. Es el colmo que usted lo ha puesto ahí. Es un famosísimo cantante que es Jim Morrison. ¿Qué culpo tiene? Claro, murió de una sobredosis. Y ese es el ejemplo del otro. Lo que pasa es que este es un poquito más pintocito. Pero murió también, también broncoaspirado, ahogado en su propio vómito. Es una consecuencia muy común hacer paro respiratorio por un depresor. ¿Listo? Además de que los depresores tienen un gran problema sobre el procesamiento de información. Todos los depresores van a hacer que vayas perdiendo la memoria. Y que la información nueva no tenga la facilidad de grabarse en el cerebro. Por eso los muchachos que consumen muchos depresores o que se consume mucho alcohol tienen muchos problemas grandes en el procesamiento de información. Y la tercera son los alucinógenos. Nos cambian la percepción de la realidad. En niños, en niños son muy complejos por una situación. Y es que los niños son más susceptibles de quedar con problemas mentales permanentes. De quedar con algo que se llama trastorno psicótico. Entonces el niño queda con problemas de la percepción de forma constante. Uno muy común es lo que llamamos alucinaciones del sueño. Esas foticos que ponemos abajo son comunes en niños que consumen alucinógenos potentes. En este caso principalmente el LSD. Ahorita les voy a mostrar cuál es. Y quedan permanentemente teniendo pesadillas que son vívidas y que no los dejan dormir. Y eso puede durar años. O estos trastornos de percepción volverse permanentes. ¿Listo? Entonces son muy complejas. Hago un paréntesis antes de que siga. Bueno, dejemos eso ahí, Barrio. Esa es muy buena para que la miren. Y les voy a explicar algo de la percepción. Ok. Pero hago un paréntesis. El consumo de estas sustancias ha cambiado. Bueno, no el consumo. La forma de consumo de estas sustancias ha cambiado radicalmente en los últimos años. Quiero decir, en los años 70 cuando el LSD apareció, bueno, era difícil de conseguir, se aplicaba de una forma distinta a la de ahora. Igual ocurría con otras sustancias. ¿A qué se debe eso? ¿Se han desarrollado nuevas drogas? ¿Hay mejores mercaderes de esa vaina? Ok. Claro, básicamente es un asunto de mercado. ¿Qué es lo que ha cambiado? Claro, las sustancias tradicionales que básicamente son marihuana, cocaína y heroína requieren de un gran proceso de síntesis. Hay que sembrar las matas, hay que cuidar las matas, ¿cierto? Hay que producir esa droga. Es un proceso, digamos, extenso. Lo que se está haciendo ahora es utilizar solamente químicos. Químicos en los cuales usted coge una gran cantidad de sustancias, se encierra en una habitación pequeña, no tiene que estar en el monte cuidando un cultivo. Mire que la cosa cambió dramáticamente. Pero usted coge un montón de químicos en su casa y empieza por la mañana y por la tarde ya tiene pastillas para vender. Entonces, obviamente, eso cambió diametralmente el asunto del mercadeo de estas cosas. ¿Listo? Usted no tiene que esperar seis meses a que una planta de marihuana produzca, ¿cierto? O a que un cultivo de coca, ¿cierto? Y que está expuesto una gran cantidad de cosas. O sea, entonces, los narcotraficantes lo que están haciendo ya es utilizar cosas más químicas que sean de más fácil producción. Y por lo tanto, más dañinas. Claro, muchísimo más tóxicas y ahorita miramos un poquito de eso. Y lo segundo era que realmente la exposición al consumo de sustancias hace unos 20, 25 años era una persona más o menos, muy joven, por muy joven, de 13, 14 años, que consumía cigarrillo, luego consumía alcohol y en un proceso de seis meses, un año, de pronto fumaba marihuana. Hoy no. La marihuana sigue existiendo, realmente no es la droga que se está utilizando. Y lo que vemos es también que eran colegios de estratos bajos los que utilizaban estas drogas y de hecho ahorita se está haciendo un traslado hacia colegios altos. Colegios de estratos cinco y seis es donde más se está consumiendo droga porque realmente, o sea, diferentes drogas. En los otros se sigue consumiendo marihuana, ¿sí? Mientras que en la otra se ha cambiado el patrón de consumo a sustancias que son más caras. Por ejemplo, un gramo, un gramo de Tutsi, sí, o de cocaína rosada, vale más de 100 mil pesos. Realmente no es tan fácil de comprar. Mientras que un gramo de cocaína vale 10 mil. ¿Listo? Entonces mire la diferencia. Por eso se trasladó. Y ya se le está vendiendo, se le regala en estos colegios a los niños desde los seis, siete, ocho años para empezar a engancharlos. Es una cosa que me parece extremadamente alarmante. Ahora volvemos sobre eso. Usted nos pidió que miráramos fijamente la pantalla con esta imagen. Usted, Esteban, hablaba de algo que es interesante que es la predisposición. Sí. La predisposición. Y aquí ustedes pueden ver algo que es diferente. Una, es muy probable que la mayor parte de ustedes perciban que la pantalla se mueve, que la pantalla tiene movimiento, que las columnas tienen movimiento. O unas personas no lo van a sentir. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que ante un estímulo sobre sus sentidos, usted no siempre va a responderle de la misma manera. Y es por eso que una persona puede consumir un alucinógeno y sentir una sensación muy fuerte. Ver las cosas distorsionadas, ver animales que no están, mientras que otros no las pueden tener tanto. Esa es una razón. Y la segunda, que es súper interesante, es que esa sensación de las personas que están sintiendo que la pantalla se mueve, a algunos les puede estar empezando a parecer fastidiosa. Si usted se queda mirando la pantalla y ve que mueve, algunas personas empiezan a sentir un poquito de mareo. De náuseas, inclusive. Se vuelve pesado y usted le provoca no mirarlo. Eso también significa que no todo el mundo que consume una droga se va a volver drogadicto. ¿Por qué? Porque lo que está experimentando con esa sustancia va a ser absolutamente de disconforto. ¿Cierto? No va a ser placentero. Entonces, uno de los grandes peligros con las drogas es que usted la pruebe y que le quede gustando, obviamente. Y eso es lo que están haciendo ahorita con los niños. Le dan a 10 niños en un colegio y es probable que 3 o 4 se mareen y vomiten, pero es que esos no les importan a ellos. ¿Quién les importa? Realmente los 4 o 5 que van a experimentar placer. Porque esos 4 o 5 niños que les gustó ya no van a tener una segunda dosis gratis, sino que ya les van a cobrar por ella. ¿Listo? Y ya van a empezar a pedirle dinero a ustedes para seguir consumiendo. Entonces, por eso le digo que hay que estar tan alerta ante las señales tempranas de consumo de sustancias. Sigamos, doctor. Acá me mete más gusto usted. Yo les quería poner el alcohol porque vamos a empezar a hablar de depresores. 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 Entonces, no vamos a pormenorizar mucho del alcohol, pero sí sabemos que es el depresor más consumido en el mundo. ¿Listo? Sin ninguna duda. Y es la única sustancia psicoactiva que pudiera ser considerada de uso social. La única. La única. En bajas cantidades, en contextos controlados y de forma ocasional. Esa fotografía, ¿qué es? Es un cáncer del esófago, del tracto digestivo, por donde pasa la comida. Recuerden que el cáncer y el cigarrillo producen cáncer general. El alcohol y el cigarrillo. Alcohol y el cigarrillo. Son las dos únicas sustancias que producen cáncer en todos los órganos del cuerpo. En todos los órganos del cuerpo. Desde la punta de la lengua, ¿sí? Hasta los pies. Hasta el punto del caño. Hasta los callos, sí. Yo te iba a decir eso, pero bueno, realmente. Se desalcohol y avancemos parte de alcohol. Eso es importante, ¿cierto? Ojo que muchas partes del proceso de consumo, vean el muchacho que está con el caballito, está relacionado por actitudes o cosas que realmente se salen de la salud, sino del comportamiento. Nosotros en nuestra ciudad tenemos un grave problema de consumo de alcohol. No somos ni siquiera una sociedad gran consumidora. Si nos comparamos con las naciones europeas, nosotros no tomamos tanto. Pero somos muy malos para tomar. Somos muy malos para tomar. Entonces, la gente aquí, por cualquier cosa, tiene que terminar en una borrachera, bebiendo como si se fuera realmente a acabar el mundo. Y esas grandes borracheras nos llevan a tomar malas decisiones. Entonces, recuerden, única sustancia que pudiera tener un patrón de uso controlado, sin que usted termine durmiendo con ese animalito. Sin que usted tenga un accidente de tránsito. Es súper común, lo vemos todos los días en los hospitales, la persona, el adulto mayor, que cada que se emborracha se cae y se quiebra, se golpea, se hace heridas, listo. Hay que ir a buscarlo al bar, lo atracan, listo. Eso es súper común. Y el adolescente, que cada que toma tiene un accidente, tiene un accidente, tiene un accidente. Eso es muy común y reiterativo. Uno a veces ve muchachos en el hospital y ya llevan el tercer accidente de tránsito en estado de embriaguez. Eso parece a uno extremadamente llamativo. ¿Qué es eso que hay debajo del muchacho con la burrita? Ese es un hígado. Ese es el hígado. Todos conocen un hígado que es liso, absolutamente liso y blandito. El hígado, después de mucho alcohol, se vuelve cirrótico. Y el hígado cirrótico se vuelve duro, duro, como en remado. Y lleno de nódulos. Eso que están viendo ahí es un hígado cirrótico, obviamente, de un cadáver. Eso ya es una prueba post-mortem, ¿cierto? Una prueba post-mortem. Un momento, un momento. Venga, devuélvame la prueba post-mortem. Devuélvame la prueba post-mortem. Es que quedé muy preocupado. Entonces, a mí hay una cosa que se llama whisky. Sí. Pues tengo problemas con que no me guste. Me gusta el whisky. No tomo mucho, pero no me gusta. Una copa, una copa. Esa es la pregunta que a mí me hacen todos los días. Todos los borrachos, sí. Sí, todos los que les guste el whisky. ¿Cuántas copas de licor me puedo tomar sin que me considere nocivo? Realmente ya hay estudios que muestran que una copa, máximo dos unidades por día, no han mostrado perjuicios sobre la salud. Una o dos copas por día. Y ese es el famoso asunto de la paradoja de los europeos. Ustedes saben que los europeos comúnmente se toman una copa de vino con el almuerzo y una copita de vino con la cena. Ojo, una copita de vino. El problema de nosotros en Colombia es que como ya destapamos la botella, eso no se puede perder, ¿cierto? Entonces la gente se termina de tomar la botella. Ojo, dos copas, no dos botellas. No, tranquilo, una copita, hombre. Dos copitas pequeñas. A propósito de los europeos, Santiago Botero, que corrió el Tour de France, me contó a mí que muchas veces él terminaba la etapa, una etapa de seis horas, él dormía y quedaba exhausto y salía a caminar por el pueblito y veía a ciclistas europeos sentados en la mesa tomando cerveza. Y le decía, venga, venga, tómese una. Y le decía, no, 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 yo me tomo eso y me tengo que retirar. Y los tipos lo tomaban casi como un remedio, pues. Ojo, una unidad de alcohol. Una unidad de alcohol es lo mismo. Equivale a una cerveza o una copa de vino. Una copa de vino. O un trago de whisky o un trago de aguardiente. Muy bien. Realmente, aunque pareciera que el beneficio es más con el vino, eso se ha demostrado con casi todas las sustancias. Perfecto. Usted, pues, si me quiere preguntar eso, pudiera llegar por la noche y tomarse una cerveza. Eso podría ser. El problema es que una, entonces ya quiere tomarse dos y después de dos quiere tomarse tres y tres y cuatro. ¿Me vengo a entender? Pero eso es cultural. Sí. Claro, si usted me dice, yo me tomo un trago en la noche. Cultural y de la tolerancia. Realmente, la verdad, no hay ningún problema. Es un patrón. Recuerde que es la única sustancia que pudiéramos hablar que tiene una denominación social. Bueno, ahora, avancemos. Heroína. Sin duda, la heroína. La heroína. La heroína es extremadamente, es el depresor por naturaleza, altamente adictiva, viene de esa amapola y esa heroína es inyectada. Lo que pasa es que la gente también la comienza a inhalar por la nariz, ¿sí? Por la nariz. Luego, se la comienzan a, como ya no sienten el mismo efecto, comienzan a inyectársela. El problema es, uno, que lo puede matar a usted de un paro respiratorio, ese es el más grave. El segundo, el segundo, que donde uno se va inyectando, donde se inyecta esa persona, ahí ven esa foto del muchacho, ¿sí? Se van produciendo infecciones y esas infecciones se meten por la sangre y pueden llegar al corazón. Las infecciones del corazón, hay una muy grave que se llama endocarditis. Y la endocarditis son las válvulas que tiene el corazón, que es como un motorcito, y se infectan, gravísimas. Y la tercera, básicamente, es que es altamente adictiva. Las personas, después de unos meses de estarla consumiendo, ya no pueden vivir sin ella. Un adicto a la heroína, lo primero que hace cuando se levanta es inyectarse heroína. No es capaz de hacer nada, porque le empieza a dar algo que se llama abstinencia. Y esa abstinencia es una sensación de muerte, de dolor en todo el cuerpo, náuseas, vómito, diarrea. La persona cree, literalmente, que se va a morir y siente que se está muriendo. Y lo único que se lo quita es volverse a inyectar. Se vuelve absolutamente esclavo de eso y va a hacer lo que tenga que hacer, inclusive robar o quitarle la vida a otra persona, por conseguir esa siguiente dosis. ¿La heroína se consume mucho en Medellín? En Medellín se cree que hay más de 10.000 adictos a la heroína venosa. Ojo que todo esto que les estoy mostrando es de acá, es de nosotros. Hay por montones y hay de todas las drogas. Insisto, es importante que tengan en cuenta que el asunto de la marihuana ha trascendido, pero hace mucho tiempo y por largo, y por gran espacio. Y este es uno que es muy preocupante. Ustedes de pronto lo han escuchado, que es el cocodrilo. El cocodrilo es un opioide, es similar a la heroína, es de una sustancia parecida a la morfina. El problema es que en el proceso de fabricación queda muy contaminado, muy sucio. Y como eso se va a inyectar, en el punto donde la persona se lo inyecta, se le va necrosando, se le va pudriendo la piel. Se van formando unas escamas, las escamas se juntan unas con otras y la piel se cae por completo, dejando pedazos expuestos inclusive de los huesos y los tendones. Esas escamas grandes, sobrepuestas, dan la impresión de que usted parece realmente un cocodrilo. Esta sustancia es netamente química. Netamente química, ahí está el producto. Y se puede extraer relativamente fácil a través de un opioide muy común que se llama la codeína. La codeína es un analgésico muy consumido. Bueno, hay una pastilla muy famosa, no la puedo decir obviamente acá, pero es una combinación entre la codeína y el acetaminofén, que se toma para todos los tipos de dolor. ¿Listo? Eso es súper común y yo puedo apostar que hay muchos acá que saben cuál es y la toman. Y de esa pastilla usted puede fácilmente sintetizar cocodrilo. De ahí se sintetiza. Esta me preocupa mucho, Esteban. Señor. Es la dihidrocodeína, que es un jarabe para la tos. Los niños están cogiendo el jarabe para la tos de hidrocodeína y la mezclan con un Sprite. Y ellos llaman a hacer code o a hacer Sprite. Niños desde los 7 años. En el hospital ya hemos tenido múltiples casos de intoxicación grave por codeína en infantes, ¿sí? Code. Y adicional, para que dé una sensación de más borrachera, le están adicionando otro jarabe, que es para la alergia, que se llama difenidramina. Entonces cogen un tarrito de difenidramina, un tarrito de hidrocodeína para la tos, y le adicionan una Sprite, eso es lo que se llaman la CODE, y lo están tomando los niños, lo preparan. ¿Cuáles son los efectos de esto? Embriaguez. Es una embriaguez como por alcohol. La diferencia es que la persona no está tan eufórica como cuando está embriagada por alcohol, sino que es una embriaguez muy tranquila, son muy sedados, muy dormidos. Y es muy clave que las pupilas se ponen pequeñitas, como les mostré en la foto anterior. Se contraen. Ustedes se ponen, se contraen. O que si usted ve que es un hijo, llega a su casa con las pupilas, o muy chiquitas, o muy grandes, póngale la firma que es porque está consumiendo droga. Eso no es pues que la alergia, que es que hay mucho polvo en la calle, no. Usted no ve que los padres creen en ese cuento. Las pupilas, los cambios pupilares dramáticos de forma inmediata, solamente son de origen farmacológico. Eso es muy importante y los ojos se los viste muy fácil a cualquiera. Soplenme en el ojo. Y una vez le mira la pupila. Sigamos, doctor Joaquín. Obviamente estas son muy consumidas, son las famosas benzodiazepinas, droga Z. Se utilizan muchísimo en el medio. Hay una muy consumida ahorita, que son drogas similares, drogas similares a las benzodiazepinas, que se llaman Zetas. Es el famoso solpidem y la zopiclona. Los están utilizando para reemplazar las benzodiazepinas. Realmente son la misma sustancia, altamente adictivas. Son las que se están utilizando ahorita para los robos y para las violaciones. Pero escúcheme, estas sustancias se venden como medicamentos. No, son medicamentos de control especial. Los médicos las prescribimos con mucha frecuencia. Recuerden que hoy en día las sustancias que más están abusando son las que nosotros prescribimos. Muchas veces los muchachos están buscando las pastillas que son sedantes en la casa, que le prescriben a la abuelita, que le prescriben a la mamá. Antidepresivos, sedantes, son medicamentos muy desagos para la depresión, claro. Las usamos con mucha frecuencia. Y en los hospitales sí que más. Porque cada que a usted le van a hacer una cirugía, vamos a utilizar una de estas droguitas para que usted se quede dormido. Siempre que le dicen cuente hasta 10 de patria y se queda. Es por un medicamento de estos, pero aplicado en la vena. Obviamente por el control médico. Pero eso lo están tomando mucho en la calle. Y adicionado en una bebida alcohólica, hace que usted pierda parte de su voluntad, y es lo que se está utilizando ahorita, en vez de escopolamina, para hacer los robos. Este tipo de pastillas. Sustancias químicas depresoras, Esteban. Esto se llama el gamma-hidroxibutirato. Gamma-hidroxibutirato es una sustancia muy sedante, euforizante un poquito, pero muy sedante. También se utiliza mucho en los ámbitos de robo y de abuso sexual. Se está utilizando ya en el medio. Y lo peor es que se puede extraer fácilmente a través de limpiadores comunes. Por ejemplo, esto que ven ahí de esos productos para limpiar llantas, ojo que eso no... Muchas de estas sustancias están siendo usadas con otro fin. No es que ese producto sea malo, es un producto común y corriente. Recuerden que todos estos son sustancias inhalables. Y los muchachos jóvenes están inhalando de todo. Recuerden que se comenzó hace muchos años con el famoso sacol. ¿Recuerdan? Sí. Pero ahorita se inhala de todo. Se puede inhalar liquid paper, el corrector de... El corrector de... para borrar. De texto, sí. El tíner, la gasolina, los limpiadores de pantallas, los resaltadores. Le quitan la tapa a un resaltador y eso es una dosis para un consumo. ¿Listo? Gamma-hidroxibutirato. Este, por ejemplo, se está empezando a usar también en Colombia. Esto es un anestésico para animales, que es la famosa silaxin. El silaxin, cuando le quieren hacer una cirugía pequeña, un animalito, por ejemplo, hacerle una castración a un cerdo, le inyectan un poquito de silaxin. O cuando a una vaca le quieren quitar un cacho, se llama topizar, le inyectan silaxin. Los están usando, se están inyectando silaxin. Como depresores, todos los que les he estado mostrando son depresores. Y la marihuana sin ninguna duda. Recuerden que ahorita la marihuana se llama cripa. Cripa es una marihuana un poquitico o mucho más poderosa que la misma marihuana. Pero venga, momentico, ¿cómo así? Devuélvase. No mencionar whisky pasa por encima de la marihuana. Ahora, usted debe sufrir mucho cuando hacen esas marchas de marihuaneros en todo el centro de Medellín. Son 20.000 personas metiendo porro ahí. La marihuana es recreativa. ¿Algún día será una droga de libre comercio? No, sí, claro. ¿Cuál es el asunto con la marihuana? La marihuana realmente es toda sustancia fumada. Ojo, el problema es el humo, Esteban. Todo lo que produzca humo te va a generar cáncer. Entonces, ahorita ustedes han escuchado una alerta global de que Medellín está muy contaminado. Y es por humo. Humo de los carros, humo de las fábricas. O sea, el único, miren qué interesante. El único animal de la naturaleza, Esteban, que inhala humo voluntariamente es el hombre. El ser humano. Usted haga un asado en su casa y si ve el perrito, y si el humo va a poner el perrito, ¿qué hace el perrito? El perrito que corre por un lado. El único que fuma voluntariamente, sabiendo que se está muriendo con eso, es el ser humano. Entonces, uno, ojo, la marihuana tiene humo. Y segundo, la marihuana es una sustancia muy nociva, sobre todo en adolescentes, porque bloquea el procesamiento de información. Entonces, los pelados están estudiando, leyendo, pero no están procesando. Entonces, eso ya lo hemos estudiado. La gente que fuma mucha marihuana no aprende, no aprende. Se le olvidan las cosas. El consumo de marihuana en Medellín es altísimo. Entonces, todo eso que está... Lo digo, ¿por qué uno va caminando por la calle? Medellín tiene el consumo más alto, uno de los consumos más altos de marihuana del mundo. Del mundo. Pero, ojo, que es que Medellín tiene uno de los consumos de todas las drogas más altas de toda parte. Aquí somos los más bebedores de trago, los que más fuman cigarrillos, los que más consumen cocaína, el porcentaje más alto de heroína. Lo de Medellín, Esteban, es una cosa alarmante. El consumo de droga acá es una cosa desenfrenada. Bueno, entonces me devuelvo a esto para que pase usted y dejemos atrás esta hierba. ¿La marihuana será algún día recreativa y su uso medicinal se está popularizando? Claro, y el uso medicinal existe. Pero, ojo, que el uso medicinal de marihuana no tiene sino dos contextos ahorita. Uno, uno, para la epilepsia en niños que son de difícil manejo. Es un niño que convulsiona, pero son niños que convulsionan 500 veces en un día. Y con marihuana se ha demostrado que convulsionan menos. ¿Listo? Y dos, la gente que tiene cáncer. ¿Por qué la marihuana da hambre? Entonces esa persona con cáncer va a comer, se va a alimentar y la quimioterapia no le va a dar tantas náuseas. ¿Me hago entender? Entonces los otros no. Si usted no es epiléptico y no tiene cáncer, entonces tengo tiempo que fumar marihuana. No, pero, atención. Sí, ok. Y va a ser la pregunta. ¿Inhalan el humo tanto los pacientes de epilepsia o de cáncer? Sí, hoy. Pero la indicación para marihuana medicinal va a ser en una pastilla. Por supuesto. Lo que pasa es que en este momento, por ejemplo, en Estados Unidos, se prescribe marihuana para fumar. Entonces usted le autoriza que se fume tanto el barético al día a su paciente. De eso, pero a esos pacientes seleccionados. Ojo que no para todo el mundo. Y eso obviamente va a llegar a toda parte. Pero no fumada. No es que usted vaya a ver aquí todo el mundo fumando marihuana por toda parte. No. No creo que eso pase jamás. ¿Qué va a pasar? Van a haber unas, digamos, unas autorizaciones para que el que quiera fumar. Y unos lugares donde se pueda fumar. Lo que pasa en Holanda. O en California. O en California. Y segundo, que el que tenga tratamiento con marihuana se va a tomar. Es una pastilla de marihuana. Es una pastilla de marihuana. Droga sintética. Esa es marihuana sintética. El problema de la marihuana sintética es que produce convulsiones. Está siendo contaminada con sustancias altamente con proconvulsionantes. ¿Listo? Eso se consigue por internet. Nosotros no tenemos mucha marihuana sintética. Pues por una razón clara. Y es que en Medellín hay montones de... Se consigue marihuana de la normal. Entonces nadie va a comprar marihuana sintética que realmente es costosa. Marihuana. Ojo que el panorama cambió también en eso. Ya todo es por teléfono. Entonces usted llama y le llevan la droga a la casa. ¿Sí? Todo es con un teléfono. Llama y le lleva lo que usted quiera. O sea, esto es un mercado de domicilio. Ese desenfrenado. Y los barbitúricos, Esteban, están volviendo a consumirse. Están otra vez saliendo al mercado. Barbitúricos. Uno muy común era el lemon. Lemon tree. ¿Sí? El 714. Ahí están viendo la... El 174, perdón. Y el 714 también que era el lemon. ¿Listo? Y se está consiguiendo. Si ustedes ven las dos cajas. La caja de abajo son los smarties de verdad. Miren que las pastillitas son redonditas. Mientras que los otros smarties se ve que son super piratas, ¿cierto? Se les ve por encima que son falsos. Esos eran los depresores. Vamos rápidamente. Sí, sí, claro. Con los estimulantes. Cigarrillo, no hay ninguna duda. Es la sustancia hecha por el hombre que más mata. 6, 7 millones de personas todos los años. Y ahí, sin duda, está el gran depresor por naturaleza. El gran estimulante por naturaleza. Recuerda que estamos hablando de estimulantes. Ya terminamos con los depresores. Depresores. Ahora vamos a estimulantes. Empezamos con... Cigarrillo. Nicotina, pues. Nicotina, realmente. Cáncer a todo nivel. Principalmente enfermedad cardiovascular y cáncer. No hay ninguna duda. Lo que más mata en el mundo es el cigarrillo. El cigarrillo. Cocaína. La cocaína se consume de tres maneras, Esteban. Como bazuco. El bazuco es la base del sulfato de la cocaína. Bazuco. Ahí viene la palabra. Ahora, listo. En forma de clorhidrato que se inhala o se puede inyectar. Que es lo que se denomina el perico. Y el crack, que es una forma donde se le adiciona ese bicarbonato a ese clorhidrato de cocaína y también se puede fumar. Tienen el mismo problema. Son poderosamente estimulantes. Recuerden que lo que estimula te puede dar que el corazón vaya tan rápido. Haga de cuenta que el corazón es... Háganse de cuenta, no. Es una bomba, como un motor. ¿Qué le pasa a un motor de un carro? Si usted lo acelera y lo lleva en primera acelerada durante horas. Lo más probable es que se recalienta y se quema. Eso le pasa al corazón bajo el efecto de cualquier estimulante. Trabaja tanto que el corazón termina como bomba sacando la mano. Eso se llama, pues, paro cardíaco. La única diferencia es que cuando usted va subiendo palmas y el carro se elevara, pues, usted se baja y de pronto, pues, llamará a una grúa. Cuando a usted se le para el corazón, pues, ya tiene problemas un poquitico más serios, ¿cierto? Y recuerden que corazón no tenemos sino uno. Y lo otro es, básicamente, los puntos de contacto donde entra esa cocaína. ¿Listo? Pues, en la nariz va produciendo necrosis de la nariz. La nariz se va pudriendo. Eso es lo que vemos acá y se va perforando. Entonces, si usted ve en ese hueco que hay en el paladar, que tiene la mano derecha en la parte inferior, ese es un paladar perforado por la inhalación de cocaína. La cocaína va haciendo un hueco en la nariz y ese hueco se va yendo hasta atrás y sale por debajo. Abre completamente un hueco. Tenemos pacientes a los que se les cae la nariz, del todo. La nariz se necrosa y se cae. Queda absolutamente como, así como un muñeco de la, como el muñeco de Harry Potter. ¿Listo? Y, en algunos lugares, donde se han inyectado cocaína, que ha sido de inyección arterial, se cierran los vasos del cuerpo y se produce un isquemia. O sea, facta sangre y se muere, se infarta. ¿Listo? Eso es lo que llamamos una trombosis. Si ustedes están viendo esa fotito, eso es una tomografía de la cabeza, en la parte superior derecha. La parte que está más oscura es una área en la cual se hizo un infarto cerebral en un muchacho consumiendo cocaína, de forma ocasional. Ojo, que eso es lo más peligroso. Muchas veces, el que le da el infarto, ni siquiera es el más drogadicto. ¿Sí? Porque es que el que consume mucho, realmente está acostumbrado y su cuerpo ya tolera esas cantidades de sustancia. Casi siempre estos pacientes que vemos tan enfermos, son muchachos muy normales, que les da por experimentar y terminan así. Ese muchacho es un paciente de nosotros que termina con un tubo para respirar, un tubo para poderle dar comida por el estómago y postrado en una cama por el resto de la vida, de 22 años, con un consumo puntual de cocaína. ¿Listo? Entonces, miren lo peligroso que es. Y estas son las famosas pastillas. Las pastillas son hoy en día el grupo de sustancias psicoactivas más relevante y más prevalente. Esas son las famosas pastillas de éxtasis, el éxtasis. Si ustedes miran, tienen muñequitos para que los niños las compren. Entonces, al niño le gusta que tenga la carita de Snoopy o la carita del pato Donald. Mire cómo minimizamos y volvimos infantil un asunto tan complejo como drogas pesadas como las anfetaminas. Entonces, ya se le vende a un niño de 7 años, de 7 años. Ojo que nosotros ya hemos empezado a ver, por ejemplo, en el hospital, que ya no atendemos. Seguimos atendiendo mucho adulto intoxicado por psicoactivos, pero cada vez vemos más niños de 7, de 8 años, 7, 8, 9 años. Gravemente intoxicados con todas estas sustancias de todos los estratos sociales. Venga, venga. ¿Qué es el zazafras? El árbol del zazafras. El árbol del zazafras es originario, es asiático, pero ya está en todas partes del mundo. Del zazafras se sacaba una tintura que se le adicionaba a la pintura desde épocas ancestrales. Y alguien que utiliza la inteligencia para el mal descubrió que una de esas sustancias era un poderoso estimulante. No sé cómo llegó a pasarle eso, no sé si se le cayó un poquito de zazafras a un tinto o al vino, no sé. Entonces, ustedes saben que todo termina siendo de experimentación. El caso que se descubre que son poderosos estimulantes y de ahí se sintetizan las anfetaminas. Y desde que empiezan las anfetaminas, vienen creciendo como familia muchas otras. Entonces, vienen creciendo en potencia. Todas son estimulantes que tienen efectos alucinógenos. ¿Listo? Sí. Cada vez más potentes, más fuertes y con un efecto más largo, de duración más largo. Entonces, primero empezaron las anfetaminas. Luego las meta-anfetaminas. Luego las metoxi-meta-anfetaminas. Por ejemplo, les muestro esta metoxi. Esta es una muy consumida en Medellín, que la llaman la Superman. Ahí les muestro, ahí está la fotito, pues obviamente saben por qué le dicen la Superman, ¿cierto? Esta pastillita, esa pastilla es la que se consigue en la ciudad. Ya es mucho más poderosa que el éxtasis. ¿Cuáles son sus efectos en la persona? La persona va a tener todos los efectos de un estimulante. Corazón acelerado, la presión sube, las pupilas se dilatan. ¿Listo? La persona también pierde la capacidad de liberar calor. El cuerpo va aumentando el calor, por eso les da tanta sed. Pero no se cansan, no sienten hambre, no sienten sueño. Por eso se van para estas fiestas, en las cuales están hasta las 6, 7, 8 de la mañana. Yo sí les digo una cosa. Usted para estar en una fiesta hasta las 8 de la mañana, tiene que estar consumiendo alguna cosa. Pues ese cuento de que usted está hasta las 8 de la mañana. Tomando pues agua mineral, eso pues no lo cree nadie. Pues ojo con eso. Si un muchacho está 12 horas brincando, saltando, porque eso es lo que hacen por la energía que sienten, con seguridad, porque está bajo el efecto de esto. Y lo otro, es que tienen la capacidad de que los colores se sienten raros y se sienten agradables. Y hay algo que se combina, que se llama sinestesia, que es combinar los colores con el sabor y con el olor. Entonces la gente siente los colores en la lengua. Ustedes por eso ven las discotecas con las luces y cuando pasa el amarillo se siente caliente y cuando pasa el azul se siente frío. ¿Se entiende? Como si la luz tuviera calor y eso lo siente la persona mientras está bailando. Yo le digo que usted estar en ese chispún, chispún, que yo personalmente lo odio, durante 14 horas, saltando hasta las 7 de la mañana, no me diga pues que eso era con agua mineral. ¿Esta sustancia también es de fabricación química? Todos son absolutamente químicos, Esteban. Y el problema es lo que le estoy diciendo. Ya estas sustancias son más poderosas inclusive que la cocaína. ¿Listo? Pues como usted está con un motor, usted es un motor, todo nos puede pasar. Usted haga, suba las escalas de este centro comercial rápido al trote y cuando usted llega arriba, usted siente el corazón acelerado. ¿Me hago entender? Haga lo mismo hasta las 7 de la mañana. ¿Qué le pasa a su sistema cardiovascular? Pues tiene que colapsar, ¿cierto? Entonces ese es el problema de estas sustancias. Adicional a eso, que el riñón se ve grandemente afectado. ¿Listo? Les voy a mostrar, este es el famoso, les voy a mostrar alguno si quieres Esteban. Seguimos hasta las 7 y 30 y pico. Bueno. Ojo, cocaína rosada. Es muy usada en el medio. Es lo que se llama el TUSI. Viene de las siglas, obviamente, 2CB. Por ahí llama TUSI-B. ¿Listo? Pero ya hay muchos TUSIs. Ya hay TUSIs desde la A hasta la G. A, B, C, D, E, F. Ya hay como 7 TUSIs diferentes. Cada uno más potente que el otro. Miren que el TUSI-B es súper potente. Hagan en cuenta cómo era el F. ¿Sí? Y es lo que estamos ahora, lo que se está consumiendo, sobre todo en discotecas, digamos, de estratos altos. Un gramo de cocaína es costoso, de cocaína rosada. Recuerden que esto no es cocaína. Le dicen cocaína por ser un polvo. Y rosada, pues porque es rosada. Pero realmente no es cocaína. Es una fenoxietilamina. ¿Listo? Son ya más poderosas, más poderosas que las metanfetaminas. Recuerden cómo veníamos en la escalera. Sí, sí. Ya entonces, la anfetamina, que es el éxtasis, ya es una pera en dulce comparada con la cocaína rosada. Es como una aspirina y esto es... Comparado con esto. Sí, comparando una acetaminofén con la morfina, en potencia. Ok, perfecta esa comparación. Y sales de baño. Aquí viene otro grupo grande, que ya está muy claro y muy pegado en el mundo, que son las catinonas. Las catinonas. Las catinonas vienen de una planta que se llama la cata de dulis. Esa cata de dulis es el equivalente asiático a nuestra planta de coca. Los indios en Etiopía, principalmente en Arabia, y en toda esa parte de la península, de ese cuerno de África, utilizan el mambeo de cata, igual como un indio, un indígena de Perú o de Bolivia, hace mambeo con hojitas de coca. Ahora, lo mismo, para poder trabajar 14 horas sin que le dé hambre, sin que le dé frío, sin que le dé sueño. Sí, el cat es casi una herramienta de combate en todos sus ejércitos. Claro, pero es muy parecido a lo que hacen acá en estos grupos delincuenciales que para cometer delitos se consume cocaína para ser como un toro, pues, desbordado, ¿cierto? Y no tener miedo. Eso mismo que usted dice es muy común en ejércitos africanos, donde a todos estos guerreros, antes de ir a los combates, les dan una sustancia preparada a base de cata de dulis, que se llama la cat, que es un poderosísimo estimulante. ¿Listo? Y ya alguien también inventó que eso se puede sintetizar y ya lo volvieron químico. Y ya lo llamamos las catinonas sintéticas, las famosas catinonas sintéticas, donde principalmente vamos a encontrar una que se llama la metilona. Los invito a que busquen en internet la famosa droga zombie. Es el alfa-PBP, que es una catinona, la metilona. Esta sustancia es extremadamente tóxica y produce unos cuadros de alucinaciones muy severos. Los pacientes se ponen tan, se desquician tanto, que en su locura alucinan de una manera tan aterradora que prefieren quitarse la vida. Entonces, por eso ya hay muchos reportes sobre esto en Estados Unidos, de personas que están tan desesperadas que se tiran. Ya no quieren estar alucinando más y se tiran de edificios o se le tiran a un camión o sienten que les está caminando, por ejemplo, gusanos, un animal dentro de la mano y hubo un caso en Estados Unidos donde la persona prefirió cortarse la mano. Algunos sienten que les caminan cosas y empiezan a arañarse tanto que se arrancan pedazos de piel, literalmente. ¿Listo? Del desespero que empiezan a sentir. Y ojo que lo más grave de esto es que estas sustancias como catinonas son las que se están adicionando ahora, hoy, en Medellín, a los papelitos. A los papelitos que se les están entregando a los niños. Les voy a mostrar los papelitos. Estos son los famosos poppers. Los famosos poppers. El popper es un inhalante realmente, no tiene efecto ni estimulante ni depresor, es vasodilatador. Entonces la persona siente que la cabeza se embomba. Es una sensación bastante... ellos mismos lo dicen. Pero es muy de niños. Sí, es una sensación... Realmente los niños comienzan es porque es lo que consiguen. Ojo que el niño empieza a consumir la droga que tiene facilidad de acceso. Por eso es que buscan tantas maneras de preparar mezclas con alcohol, con jarabes. Gran parte de eso es porque realmente lo que vemos es que cada vez más los niños están más solos. Los niños están más solos. Este es el famoso DIC, Esteban. El DIC. Recuerden que todos estos son inhalantes. Todos son inhalantes. El inhalante de la gente pobre realmente es el sacol, el pegante. Pero es susceptible de ser inhalado cualquier cosa. El DIC es un limpiador de computadores. Es un limpiador de pantallas. Y está siendo muy usado ahorita entre niños y jóvenes. Este es el linimento que se utiliza en los partidos de fútbol. Todo el mundo ha visto que si a alguien le dan una patada, entra a alguien y le echa un aerosol. Y el otro se para ahí mismo. Eso. Eso lo utilizan, lo juntan en un trapo y se está inhalando. Y si son jugadores argentinos, se arrodillan ahí a aspirar el cloro de... Digo, el papelito. El papelito, súper importante. ¿Qué es esto? Son los famosos alucinógenos. Vamos a hablar entonces de alucinógenos. El prototipo será el LSD. Ese papelito es como papel mantequilla que se impregna en LSD, pero realmente no tiene que ser en un papelito. Lo que pasa es que a través de toda la historia ha sido un papelito. Pero eso puede ser en lo que sea. Eso puede ser en una gota, en una colombina. Ya les voy a mostrar. Los peladitos están comprando un papelito más o menos por 20, 25 mil pesos. Entonces, lo están comprando entre niños pequeños de 8 o 9 años y lo parten en 4. De hecho, ya le están haciendo. Ustedes ven que viene ranurado para compartir para 4 personas. O sea, es una dosis más bajita. Eso literalmente es un papel. Es un papel que se pone en la lengua. Mire que se pone en la lengua o se lo ponen en el ojo. Se lo ponen en la conjuntiva del ojo. ¿Sí? Y ahí se va absorbiendo. Pero ustedes ven que en Medellín ya se están vendiendo estas chupetas. Eso es Medellín. Es una noticia. Es una cautación que se hizo acá. Que eran unos chupetes que estaban vendiendo en un colegio común y corriente. Afuera, al lado de donde venden los mangos y las solteritas y todas las cosas. Unos chupetes con LSD. LSD. Para enganchar niños. Esas frunas son muy famosas. Pero esas que hay son unas frunas falsas. ¿Cierto? También las están impregnando con alucinógenos potentes como el LSD. Y alucinógenos potentes como los hongos. Estos son los hongos que se ven en la boñiga de las vacas. Todo el mundo los ha visto. Todo el que haya ido a tierra fría. Aquí en el oriente. En un potrero. Al lado de las boñigas. Crecen unos honguitos. Esos honguitos son silocibes. Son poderosísimos alucinógenos. Los muchachos se los comen o los hacen en bebida. Cogen varios hongos. Hacen como un agua panela o un café. ¿Sí? O un chocolate. Y se toman esa bebida. ¿Las vacas no comen eso? Las vacas no se lo comen. Las vacas. Ojo que lo único que le gusta drogarse. Ya dijimos quién era. Es un humano, sí. Sí. Dos seres humanos. Planta. Esta planta es muy conocida. ¿Listo? Es el famoso borrachero. El borrachero. Y recuerden que el borrachero trae escopolamina. Trae escopolamina. Los muchachos la están utilizando de dos maneras. Uno. Se coge la semilla y se chupa. Ojo que tres semillas de un borrachero son mortales. Eso muchas veces no lo saben. Tres semillitas lo pueden matar. Tres. La gente coge, muchacho, coge una semilla. Y la chupa. Y tiene un efecto alucinógeno. ¿Listo? La segunda se está preparando por niños. Con las flores. Cogen unas tres, cuatro flores. Las están adicionando a una cerveza. Y la dejan de un día para otro. Al otro día le sacan las flores. Entonces queda una cerveza con escopolamina. Y a esa cerveza con escopolamina se le adiciona una colombiana. Entonces hacen refajo con escopolamina. Y es muy común tomado por adolescentes muy jóvenes. De 10, de 12 años. Lo llaman el floripondio. Múltiples intoxicaciones hemos atendido por bebidas o refajos con escopolamina en niños. En niños. ¿Listo? Y para terminar, Esteban. Indiscutiblemente el más poderoso alucinógeno de todos. Que es el yagé. Anteriormente solamente había comunidades de toma de yagé. ¿Sí? Toma de yagé. Venía un chamán. Por allá pagué por guarne. Y usted iba y consumía eso. Y él venía. Ya en Medellín hay dos comunidades permanentes de toma de yagé. Una en guarne y otra en San Cristóbal. Donde usted puede ir el día que quiera tomar yagé. Este es un centro de toma de yagé. Entonces mire cómo funciona. A usted. Eso que están preparando ahí. Se llama la ayahuasca. La ayahuasca es tojer yagé. Junto con otras hierbas. Poderosas alucinógenas. Hacen la preparación. Y el chamán le da a usted una tomita. Un poquito para que usted tome. Al ratico. Es lo que llaman el despegue o la salida o el vuelo. Y usted inmediatamente es como si pasara a otro mundo. A otra dimensión. Muchas personas no lo logran. Y solamente tienen una sensación de disconfort tremendo. A todos les da vómito y diarrea. Yo no me quiero imaginar cómo puede ser ese salón. Con 50 personas. Todas con diarrea y un solo baño. ¿Cierto? Debe ser pues la cosa más aterradora de este mundo. Alucinógeno. Debe ser alucinógeno. Todos creyendo que están ahí pues como en una cosa. Eso es claramente una toma de yagé. Básicamente eso era. Doctor Joaquín. Usted lo que ha hecho hoy es, en el buen sentido de la palabra, alarmarnos a todo con este tipo de drogas. Como le pregunté al principio, ha habido un cambio sustancial en la forma de consumo. Y ahora que los niños inician la drogadicción con lo que antes era tal vez el fin de la cadena de drogadicción. Es decir, en los años 70 el LSD era como lo último a lo que se llegaba después de consumir las otras sustancias. Ahora parece ser al revés. Se arranca con el LSD poderosísimo. Y bueno. Sí, estamos viendo que niños. Mire que cosa tan compleja. Niños de 7, 8 años están comenzando con LSD. Esto es una cosa de locos. Lo cual no tiene retorno. Eso no tiene retorno. Y otro es que, Esteban, en el mundo, más o menos cada año, se producen nuevos, alrededor de mil nuevas sustancias químicas. Ojo, se producen más drogas de abuso que medicamentos. Que medicamentos. Bueno, eso tiene que ver con el mercado y con los que lo manejan. Que no nos vamos a meter con ellos. Hay una serie de preguntas del público. ¿Cómo puede un adolescente salir de las drogas? Entonces, vean. Lo primero, obviamente, es intención. De eso sí no hay ninguna duda. La persona tiene que querer dejar de consumir sustancias. Tampoco es tan difícil. Tampoco es tan difícil. Lo que pasa es que muchas veces el drogadicto como tal, está en algo que nosotros llamamos en adicciones la luna de miel. En la cual todavía sientes placer por el consumo. Entonces no sientes una gran necesidad de salir. Y además, se siente cómodo en un entorno que lo protege. Es súper común lo que llamamos entonces la coadicción. Y es la mamá, es la mamá que está a las 3 de la mañana sentada en la sala, sufriendo porque el muchachito no ha llegado. Pero mientras usted está sufriendo, con seguridad que él no está sufriendo tanto. Entonces él está de parranda y usted está sufriendo. Cuando el peladicto llega, ¿qué hace usted? Le abre, bueno, le echa cantaleta un rato, pero lo acuesta. Y al otro día, hay desayuno, hay ropa limpia, ¿sí? Hay celular, hay colegio, ¿listo? Entonces, si yo estoy en un sitio, en un centro de confort, en el cual el consumo realmente se me facilita, no es tan fácil. Muchas veces hay que generar cierto grado de presión. La familia tiene que generar un núcleo de presión cerrado. Y algo que hemos visto nuevamente, es que los núcleos familiares se volvieron muy relajados. A mí me preocupa mucho eso, Esteban. Y uno ve que a mi consulta entra una familia con un muchachito de 10, 11, 12 años, y uno ve que el peladicto es el que manda en la casa, el niño. Y ya mandan desde más chiquitos, ¿sí? De los 3 años. Entonces eso hace, no sé si voy con tu núcleo, pero esa persona tiene que buscar la necesidad de salir. Cuando quiere salir, obviamente debe ser valorado por un especialista en adicciones, lo que hacemos nosotros en toxicología, para definir cuál es el mejor tratamiento para esa persona, realmente el mejor camino. Ahorita hay muchos especialistas en adicciones, lo hacen los psiquiatras, hay médicos especialistas en adicciones en salud mental, lo hacemos ahorita mucho los toxicólogos, ¿listo? Eso depende de los entrenamientos. En esa cita uno mira qué tan intoxicado y qué tanto es el problema de adicción para saber cuál es el paso a seguir con esa persona, que puede ir desde la terapia individual con o sin la ayuda de medicamentos hasta las terapias prolongadas en centros de rehabilitación de modelo internado. Pero ojo que no todo el mundo que consuma droga se tiene que ir a internar. Eso realmente también es un error conceptual, porque a veces me llevan a un muchacho que está experimentando, por ejemplo, con la marihuana, apenas empezando a conocer algunos psicoactivos y los papás van con la intención de internarlo en un centro de rehabilitación. Entonces, ¿usted qué hace? Coger a un muchacho que está conociendo la droga a meterlo en un lugar para que haga un doctorado en farmacodependencia, ¿cierto? Para que aprenda todas las mañas del mundo. Entonces hay que mirar bien cuál es el perfil para ayudarlo a trabajar. Pero ojo que en personas motivadas, los porcentajes hoy día de éxito en estos programas son muy altos y que cada vez tienen unos modelos de ciencia mucho mejor estructurados. Hace unos 10, 15 años, lo de los centros de rehabilitación era una cosa, era como una casa del terror. Ustedes lo metían allá y eso era como una pesadilla. Pura tabla, tabla de agua fría y cantaleta. Hoy en día, indiscutiblemente, todos los procesos de rehabilitación han mejorado dramáticamente. Bueno, venga, aquí hay una pregunta hecha por un estudiante de medicina, supongo, por la letra. Por la letra, ok. Porque usted la va a entender. Dice, ¿qué hace falta para que los medicamentos tales como la... Sopi... Para que la Sopiclona sea un medicamento de control especial? Sopiclona, hola, ta... ¿Quiere que le traduzcan algo? Por favor. ¿Qué hace falta para que sean medicamentos de control especial? ¿Cuál es la otra? Trabajo en una farmacia y todos los días la gente llega preguntando... No, me refiero a la droga. Sí, sí. No, la otra. Esa pregunta es muy relevante. Sopiclona y la otra, ¿cómo se llama? Recuerden que son medicamentos de máxima alerta. Hay que hacer un formulario de estupefaciente. Nosotros cada que vamos a prescribir una morfina, nos toca llenar un formulario especial. Esos medicamentos, dentro hay un grupo que no tiene eso, que son la Sopiclona y el Solpidem. Pero hay otro que a mí me preocupa más, que se llama Tramadol. Un tarro de Tramadol es altamente adictivo y es baratísimo. Vale dos, tres mil pesos un tarro. Y la gente empieza a tomar Tramadol y se va volviendo rápidamente adicta al Tramadol. El Tramadol te va dando epilepsia. Esto te pone a convulsionar. Es altamente tóxico. Esta pregunta es súper importante. ¿Quién lo hace? Nosotros, los que generamos, los que trabajan en farmacia, los que trabajamos en salud, generando esas alertas, emitiendo nuestros conceptos y nuestras recomendaciones. Recuerde que el Solpidem, el Solpidem, ya es un medicamento de control especial. Falta la Sopiclona nada más. Sopiclona. Y ojo, el Tramadol, muy importante. Esto preguntan mucho. ¿Ese es el otro? Sí. Bien, ¿y qué pasa cuando se toma Clonazepam para dormir? El Clonazepam es, hace parte del grupo de las benzodiazepinas, las que más se conocen son Clonazepam, Lorazepam y Alprazolam. Eso lo mandan para dormir mucho. Y para pacientes depresivos. No se debería tomar por más de un mes. Después de un mes ya genera dependencia. Yo sé, lo debería prescribir a usted durante 8, 15 días. Como un analgésico. Usted le duele un hombre, yo le mando un analgésico. ¿Listo? Como el Naproxeno. Durante 7, 14 días, por decir algo. Pero ya le quitó el dolor y se le quita el analgésico. Porque si usted toma Naproxeno durante un año, le daña los riñones. ¿Listo? Igual sucede con el Clonazepam. Entonces, los médicos a veces lo mandan, pero se les olvida que hay que retirarlo. Y hay que explicarle a la gente que eso no es sino por un tiempo corto. Y hay veces, como son tan adictivos, las personas se enganchan y ya se compran en el mercado negro. Entonces, el médico te lo manda por unos días y ya la persona lo compra en la calle. Pero son altamente adictivos. Clonazepam, Lorazepam, Alprazolam. ¿En las terapias del hospital Pablo Tom Uribe también se pueden tratar las adicciones diversas como comer, comprar, hacer ejercicio, mentir? No. Realmente, en el hospital tenemos unos grupos de trabajo que son tenemos un programa de tabaquismo, de tabaquismo para ayudar a dejar de fumar cigarrillo. También hay asesoría en cualquier adicción. ¿Listo? En cualquier consumo o en cualquier adicción. Pero más de sustancias químicas. Y la hacemos por el servicio de toxicología. Y tenemos un programa integral, interdisciplinario, muy completo. El único de la ciudad que además tiene internista para el manejo de los problemas de alcohol. Y alcohol. Pero existen algunos centros de rehabilitación en drogadicción muy buenos para lo que usted me está diciendo. Como Carisma y como el Hospital San Vicente Fundación. ¿Cómo desintoxicar el cuerpo después de un tiempo de consumo? Volvemos a lo mismo. Hay que establecer patrón de consumo, nivel de intoxicación, enfermedades de la persona, qué tanto ha sido el impacto de ese consumo. Recuerde que ya habíamos dicho, no necesariamente una cantidad específica de droga tiene un impacto específico sobre un organismo. Usted puede, es a veces lo que vemos en las personas, le dicen a uno, es que yo tomo muy poquito. Yo me tomo, digamos, una media de aguardiente dos veces en la semana. Que realmente no es una gran cantidad. Obviamente es una cantidad importante, pero es una exageración. Y revisamos ese paciente y está cirrótico, cirrótico, cirrótico. Y a veces tenemos pacientes que se toman una botella de whisky. Yo tengo un paciente que se toma una botella de whisky todos los días por la noche. Trabaja y es funcional. Y fuimos a hacerle exámenes y nos llevamos el susto, pues, de que el hígado está perfecto, ¿cierto? Y eso a veces pasa. Ahora, no quiere decir que la recomiende uno a la gente. No, no, pero... Esa persona en particular, realmente, no tiene mayores efectos por el alcohol. A veces le dicen a uno, es que mi abuelito fuma tabaco y tiene 97 años. Pues, muy bueno. De buena su abuelito, sí. Muy bueno por su abuelito. Pero no quiere decir que le vamos a recomendar tabaco a todo el mundo. ¿Listo? Que ahí es donde hay que individualizar los casos. Los vaporizadores pueden ser considerados como dañinos. Sí, claro, no hay ninguna duda. Los dispositivos de administración de sustancias han cambiado. Han cambiado. ¿Listo? Los cigarrillos electrónicos disminuyeron la carga tóxica. La disminuyeron bastante. Ahora pasamos rápidamente por los cigarrillos electrónicos. Sí, yo les voy a mostrar ahí a la carrera. Hablemos de eso. Los vaporizadores. Vamos a mostrar. Se vuelve con el pobre Jim Morrison. Jim Morrison era muy buen músico, pero muy drogadicto. Sí, sí, no sé qué estaban problemas. Y fue de morir. No era por pareja ser bien. Sí, no era por músico. Este que están viendo ahí es el cigarrillo electrónico. Él tiene un dispositivo que se calienta inclusive más que el núcleo que está prendido en un cigarrillo de verdad. Lo que pasa es que eso está metido en un núcleo de metal. Eso se calienta terrible y genera un fenómeno de combustión. Entonces, ojo, todo lo que se caliente y genere combustión y genere vapores va a tener tóxicos. Lo que pasa es que entre menos combustión tenga o la combustión sea más limpia, los tóxicos van a ser menores. Entonces, los cigarrillos electrónicos disminuyeron la carga más o menos a un 30%. O sea, de un 100 total de un cigarrillo a un 30%. Y ya se inventaron algo que se llama los vaporizadores. Donde la cantidad de toxinas está reducida alrededor de un 5 a un 10%. Realmente una de las tabacaleras más importantes del mundo va a cambiar el nicho. Entonces, ojo, que a una empresa como esas no le importa si usted consume una cosa u otra. Sino que lo que importa es que realmente usted compre el producto. Y eso se está volviendo un éxito total. A mí me preguntan mucho eso. Que entonces, si es muy bueno, fumame el cigarrillo que es menos dañino. Pues yo personalmente pienso que es mejor, que lo muerda usted un perro grande o un perro chiquito. Yo pienso que aún es bueno que no lo muerda nadie. ¿Se me entiende? Entonces, cuando a mí me preguntan que si me cambio un vaporizador, yo personalmente pienso que debería dejar de fumar. No. Doctor, una persona que sufre de trastorno bipolar puede ser más vulnerable de caer en las drogas o en el alcoholismo. Esteban, eso es lo que se denomina la enfermedad dual, patología dual. En la cual se tiene una enfermedad mental o psiquiátrica, principalmente depresión, trastorno bipolar o esquizofrenia. Y además de eso, hay un consumo de drogas. Nadie sabe si es que la persona por estar enferma consume más o si es por consumir tanto, se le enfermó la mente. Lo que es claro es que las personas con enfermedad mental consumen más droga. Los pacientes depresivos consumen, consumen cualquiera, pero hay grupos poblacionales. Los pacientes depresivos consumen mucho alcohol, mucho alcohol. Mientras que los pacientes bipolares consumen mucha cocaína. Por eso, entre otras cosas, parte de los tratamientos y una buena exploración de un paciente adicto es determinar si el paciente no tenga una enfermedad mental. ¿Listo? De las que le acabo de decir. Hay veces, en ocasiones, obviamente, hay que recurrir a grupos interdisciplinarios, que incluye un psiquiatra, para determinar esa condición. Muchas veces no se necesita, porque el rasgo es tan evidente, que obviamente usted lo detecta y nosotros mismos le empezamos el manejo. Hay personas que se ven evidentemente deprimidas, o son evidentemente bipolares, o evidentemente esquizofrénicas. ¿Cierto? No hay ninguna duda. Y obviamente requieren tratamiento para su condición, antes de empezar a impactar sobre el consumo de su estado. Ya para terminar, doctor Joaquín, usted nos ha pintado un panorama alarmante del consumo de sustancias psicotrópicas en Medellín. Usted tiene una amplia experiencia en la terapia de esas personas que se intoxican con estas sustancias. ¿Hay alguna esperanza de recuperación? ¿Hay alguna esperanza de que una persona que haya caído en estimulantes, depresores o en alucinógenos, se cure definitivamente y deje a un lado esa adicción? Sí, total. ¿Usted tiene experiencia concreta sobre eso? Sí, claro, Esteban. Es que, de hecho, los tratamientos en drogadicción hoy en día son muy buenos. Se da básicamente la regla de los tercios. La posibilidad de que un paciente adicto mejore en su condición es cercana al 70% hoy en día. Y de que permanezca en abstinencia total del 40%. Usted me dirá, 40%, pero 40% es muy poquito. Realmente 40% en medicina no es tan malo. Porque es que realmente, cuando usted compara y tiene en cuenta que esto es una enfermedad, 40% es un porcentaje bueno. Cuando usted mira, por ejemplo, a gente que es diabética, ¿entiende? Y mira a esos diabéticos quienes están al pelo, quienes se toman bien la droga, quienes nunca comen dulce, quienes jamás se comen un confite, ¿entiende? No son el 40%. ¿Me hago entender? Sí, sí. ¿Cuántos hipertensos, cuántos hipertensos nunca comenzaron? Se toman la droga, no toman trago, no fuman, se mantienen delgados. Eso nunca es mayor del 40%. Entonces, cuando vemos ese porcentaje, aunque pareciera poco, realmente es muy alto. Es muy alto. Y dependiendo las sustancias. O que ahí hay que hacer una salvedad importante. No todo el que está consumiendo droga está súper drogadicto. Eso no es cierto. La drogadicción, obviamente, es una enfermedad que va avanzando. Haga de cuenta que es un cáncer. Entonces, la gente dice, cáncer. No. Se puede tener un cáncer comenzando localizado donde se saca el cáncer y usted queda libre de cáncer. Eso es posible. Pero si su cáncer está muy avanzado y ya hizo lo que llamamos metástasis, es muy probable que usted ya no tenga tratamiento. En droga es igual. Entonces, ¿cuál es el gran mensaje hoy? Que estén pendientes de sus hijos. Porque realmente, el consumo es absolutamente evidente. Usted ve que un peladicto de 13 o 14 años llega a su casa borracho. La borrachera debe por encima. ¿Cierto? Entonces, si usted como padre no la ve, probablemente, tal vez no tenga las herramientas suficientes. Y de hecho, parte y la intención de esto es eso. Ahorita hay un proyecto de ley que es llevar cátedra a instituciones educativas. Porque estamos cristalinos en que gran parte del problema de la drogadicción en nuestro medio es que ni siquiera los profesores tienen claro absolutamente nada de esto. Esto a veces con el hospital promueve que hagamos algunos conversatorios con docentes de escuelas. Y uno se asusta de la ignorancia que hay en comunidad general frente a este aspecto. Entonces, ¿usted cómo va a saber que su niño llega drogado con algo si usted no sabe? Si usted le saca un papelito con un muñequito, mire que era muy normal que usted hasta el día de hoy sacara un papelito de la lonchera de su niño y probablemente usted no supiera que eso era el SD. ¿Cierto? Pues mire que gran parte es también detección temprana que tiene que empezar en las casas y obviamente ayudarse en las instituciones educativas. Entonces, estos espacios son extremadamente valiosos los sistemas. Doctor Joaquín, muchísimas gracias por su concurrencia a este conversatorio. Nos vemos el jueves 16 de agosto con la doctora Chiquinquirá Blandón y el emprendimiento. Muchísimas gracias a todos ustedes y saludos desde Vivir en el Poblado y el Centro Comercial Santa Fe. Gracias. 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 Gracias.